En este momento nos vamos a enlazar con nuestro Johnny Depp mexicano. Pedro, tú hablas en inglés con él. Sí, habla en inglés. Perfecto, Pedro. No, a ver, el tiempo en televisión es muy, muy costoso. Parece que la señal... El tiempo en televisión es muy caro. Parece que la señal no está muy bien, pero a ver... ¡Johnny! 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 ¡Johnny Depp, eres tú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Johnny! ¡Johnny! ¿Está en Miami o dónde está? Thank you so much. I really appreciate it. ¡Oh! Where are you? Where are you, Johnny Depp, mexican? ¿Dónde está? Hay como un tsunami atrás. Más cerca de ustedes de lo que se imaginan. ¡Oh! Habla español. Habla español, Johnny. En sus corazones. Perfecto. Maravilloso. ¡Johnny! 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 Lo perdimos. Es que como que se quedó sin tanto dinero después del juicio que tuvo José Esmujer. No tiene tanto tiempo. Oye, bueno, está cerca. Está cerca. Es que está cerca. Es que está en nuestro corazón. Exactamente. Johnny, si estás cerca, ¿por qué no vienes a nosotros? ¡Manifiéstate, Johnny! ¡Recibimos! ¡Defiérdate! ¡Johnny! ¡Defiérdate! 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 ¡Defiérrate! ¡Muy bien! Gracias. ¡Defiérdate! ¡Muchas gracias! ¡Johnny! ¡O también lo que es lo mismo Gabriel Regueira! ¡Que es el Johnny de Mexicano! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oye, que su fama empezó cuando estuviste un Tik Tok, amigo, subiste un TikTok, a un video de Tik Tok, y te hiciste famoso, te hiciste viral. Claro. ¡Hay empezó a suceder todo! ¿Cómo pasó todo? ¿Cómo te sentiste? No, bueno, pues había un día que estaba yo ocupadísimo y básicamente no tenía nada que hacer. ¿Qué suele pasar? Ahí me puse a grabar unos TikToks porque me dijeron que estaba de moda. Yo decía, esto es una especie de complot. Illuminati, yo no lo voy a utilizar. Pero bueno, al final me animé a hacerlo. Pero ya sabías que te parecías, ¿no? Ya tenía ahí un... Te lo decían en la calle. Pues en la calle no mucho, fíjate. ¿Cómo crees? No, no tanto. Más bien, yo soy... Te mirías al espejo y decías... No, tampoco. De hecho, más bien me dijeron que nunca lo iba a lograr y por eso decidí hacerlo. Yo soy actor profesional. ¿Y cuántos años llevas? A ver, vamos a ver el comparativo. ¿Les parece? Tenemos ahí una fotografía de Johnny Depp. Pues nos ha quedado Gabriel. Vamos a ver el comparativo. ¡Oh! ¿Alguien es quién es cuál? ¿Quién es el verdadero Johnny Depp? ¡Wow! ¿Quién? A ver, ¿quién es quién? A ver. Gabriel es el de la mano izquierda. Oye, Gabriel, ¿y tu novia, tu exnovia, Amber también? ¿Se parece a Amber? Bueno, se pronuncia Amber. ¡Ambre! ¡Ambre! Ahí me regaló un rollito de canela. ¡Ah! ¿Y hace igual de chocolate? De igual de chocolate. Oye, ¿cuántos años llevas haciendo este papel de Johnny Depp? Este personaje llevo... Acabo de cumplir tres años. ¡Apenas! Pero está espectacular. Yo tengo duda de los tatuajes. ¿Los tatuajes son los tatuajes que tiene Johnny Depp? ¿Sí? Sí, tengo el récord. Tengo 36 de sus tatuajes. ¡Oh! ¡Oh! Vale, miren ahí en la cámara porque... Ahí ya podemos ver lo que tienen. ¡Claro, claro! Aquí están todos, son muy conocidos. Acá está el de Capi y Jack. Bueno, y... ¡Oh, me encanta! Los dedos. Hasta acá, hasta el de Winona. Ah, ¿también el de Winona lo tiene real? A ver, ¿lo podemos ver? Bueno, es que está un poco... No, luego volvemos más adelante. No, me quito la camisa. Una pregunta, Gabriel. ¿Pero también sales uniformado con todo el outfit de lo que es el Johnny Depp original? Ese es el trabajo del actor, la interpretación y buscar que sea lo más nítido posible el... Oye, ¿y ya lo conociste? Eh... Es... Es que te va a querer contratar, va a decir, vente y tú vas al súper. Sí, es como el doble, ¿verdad? Es que fíjate, es complicado porque a veces en la mañana no sé si es él o soy yo, de repente viendo el espacio. Ah, ¿de qué pasar? Me confundo un poco. Sí. O sea, nadie te ha llamado de parte de, no sé, del equipo de Johnny Depp en algún momento porque, pues, el parecido es muy razonable, ¿no? Que yo sepa todavía, ¿no? Dicen que ya me conocen. Pero en la calle te detienen, en la calle te detienen y te dicen... A veces te han dicho que eres Johnny. Bueno, la vez pasada sí, pero me confundieron con el Ecoloco, ¿no? Oye, Gabriel, ¿qué te asesora con el vestuario? Tú ves los looks de Johnny, ¿cuánta ropa tienes en tu armario más o menos parecida a la de él? Fíjate que eso fue algo muy curioso. Tengo ropa de hace mucho tiempo que se pare... Yo igual soy medio hippie, fíjate. Ahí medio gitano. Entonces, eres del estilo de él. Un rockero gitano. Entonces, de las primeras fotos que subí, una camisa azul de cuadros y luego como a los dos, tres meses, vi una foto de él con una camisa así y dije, este cuate ya me anda copiando. Ahí tenemos mismo gusto. Y rápidamente, o sea, rápido esta última. ¿También sirve para ligar? ¿Te ha pasado que en algún momento... ¡Claro! ¡Ay, buena pregunta! ¿Han ligado a alguna chica diciéndose Johnny? Bueno, pues es que... Porque por aquí hay alguna compañera que ya te está echando el ojo, ¿eh? ¡Ojo, Johnny! ¿Te han dado cuenta? Ah, sí, sí. No, no, nunca ha sucedido. Oiga, me encanta tu sentido del humor. ¿Qué tal si te quedas y nos acompañas en una dinámica que se llama Hombre al Agua? ¡Eso! ¡Al agua! ¡Te late! Este día será recordado como el día en el que sí me quedé a la guía. ¡Órale! ¡Venga! Oiga, pero antes de irnos, vamos a ver unas fotos que nos mandó que de verdad están impresionantes. Júzgalo tú, por favor. Chequen estas fotos, chequen los vestuarios, chequen la verdad la labor histriónica. O sea, porque realmente eres un actor que ahora sí que ha adoptado en cierta la corporalidad, ¿no, creo yo? Sí, sí, sí. Oye, qué barro. Estamos viendo el parecido muy razonable, ¿no? O sea, como que también en el estudio, el trabajo que tiene... Oiga, tengo una pregunta ahí. ¿Qué te disfrazas en Halloween? Eh, no... ¡Del tijeras! Justo ese día no me disfrazo porque todo el año... De Gabriel, te disfrazas de Gabriel, de ti mismo. Y hay un ingrediente más. Ya vengo con mi banda, Mexican Vampires. ¡Órale! Ya nos vamos a empezar a presentar. ¡Qué emoción! ¡Está padrísimo! O sea, ya te vamos a poder ver en conciertos. Perfectamente. Oye, pues bueno, bienvenido, te quedas con nosotros. Vamos al agua, al agua, a la ranita. ¿Dónde estás? ¡Vámonos! Un poquito, ¿no? Al agua. ¡Joni, dépecidarnos! Lo necesitamos aquí arriba del barco. Querido amigo, ¿cómo estás? Johnny, es un gusto, de verdad, que tú vengas, porque regularmente nosotros vamos a los artistas. Ahora nos trajimos a Hollywood a la casa. Oye, bueno, hay una playera aquí que hizo tu hermana, ¿no? Que es ilustradora y todo el asunto, ¿verdad? ¿O cómo está el asunto? Esta pintura la hizo mi hermana, Diana Regueira, y esta, mi hermano que se encuentra aquí, Víctor Regueira. Perfecto, y se la va a llevar el ganador. Así que póngale mucha atención, muchachos, a las preguntas, porque va a estar bien buena. Mi querido Johnny Depp, mexican, tú me vas a decir si es correcta o no la respuesta, porque pues es sobre tu vida y tu trabajo. Así que pase, el primer jugador, mi querido Chino, pasa este barco y te voy a hacer una pregunta, y si no, pues al agua. Oigan, este, tengo que confesarles algo. A ver. No sé nadar. Ah, no importa, no te preocupes. Que llore para que se desahogue. No sé nadar. Oye, ¿ya viste? Eh, tuyo, te duele la salida, te duele la salida. Oye, espérate. ¡Abusado! A ver. Completa el título. Piratas del Caribe, la maldición del... Tesoro. ¡Incorrecto! Siguiente, por favor, compañeros. Mi querida Olga, Mariana, adelante. Oye, ¿no me puedes repetir la pregunta pasada? Eh, claro. Es que se dice que la sabía. Pero ya no contaría. A ver, nombre del director con el que más ha trabajado Johnny Depp. Este, la verdad, Ando, que viene siendo... ¡Esto sí! ¡Cimbatón! ¡Cinco! ¡Cimbatón! ¡Eso es! ¡Correcto! ¡Correcto! Mi querido Johnny Depp, mexican. En la siguiente, se la vamos a hacer acá. Mira. ¡Ay! ¿Qué pasó, Marquillo? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe inglés o no? ¿Sí ha visto sus películas? ¡Jet, please! ¿Cómo montujir tu intro? ¡Muy bien! Ahí está. ¿Cómo se llama el joven manos de tijera? ¡Ah, muy fácil! ¡Ah, pues fácil! ¡Cinco! ¡Eduardo! 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 ¡Eso es! Mi querido Johnny Depp. ¡Es correcto! ¡Correcto! ¡Está muy bien! ¡Te quedas! ¡Vérate! ¡Estás bien! ¡Se van a empachar los tiburones y te caes tú por aquí! ¡Ay, qué pasó! ¡Vente, vente para acá! Mi querida Jess, no me falles que tú eres inéfilo y la gente es fan de parte tuya, Johnny. ¡Ay, eso es muy guapo, hombre! Yo confío en que vas a saber esta pregunta. ¡Ay, no sé si fuera con él aquí! Profesión de Sweetie Talk. ¿Eh? Profesión de Sweetie Talk. Este... ¿Él es el que corta el cabello? ¿Sí? ¿Él es? ¡Ah, no! ¡Es barbero, barbero! ¡Correcto! ¡Ah! Ya me voy a dar por vencido. No le hacía la barba yo a nadie, nada más. A ver, Val, ¿qué sigue? ¿Quién sigue? ¡Muchachos, córreme, córreme! ¡Pedro! 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 ¡Cállense, ya estoy! ¡Pizza! ¡Excuse me, Johnny! ¡Pedro! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ya se cayó este! ¡Aguas! ¡Ya quedas fuera, papá! ¡Se queda fuera de tu grama! ¡Fuera! 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 ¡Van fuera! ¡Vámonos! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Se ha completado el título, mi querido Pedro! ¡Pedro! ¡Piratas del Caribe! ¡El cofre de... ¡Del tesoro! ¡Eso es! ¡Incorrecto! ¡Hombre! ¡Ahí está! ¡Era el cofre de la muerte, Johnny! ¡Oh! ¡Es una de tus películas más importantes de la saga! ¡Venga, Titi! Titi, deja el nombre de tu familia en alto, por favor. ¡Estoy lista! Película de Johnny Depp que tiene nombre de un dulce. ¿De un dulce? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cinco! Willy Wonka. ¡Cuatro! Charlie, la fábrica de chocolates. ¿Se la damos por buena? ¡Sí! ¡Ya sacó boleto! ¡Correcto! ¡Muy bien, está bien! ¿Se la damos por buena? ¿Quién sigue, muchachos? ¡Véngase para acá! ¡Vente, Joe! ¡Esta está fácil! ¡Ah, Minat! ¡Venga, Minat! ¡Ah, ya está sin zapatos y todo! ¡Mujer prevenida vale por 20! ¡Exacto! ¡Mamá, ya sabes, amigo! ¡Ahí estás! ¡Completa! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Completa el título! ¡Siguiente! ¿Cuál? ¡Piratas del Caribe en el fin... ¡Del mundo! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Jody! Aquí sí son fans tuyos, ¿eh? Sí, 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 ya vi, ya vi. ¡Viene el siguiente! ¡Mi querido Joe! ¡Ahí va! Vas a la siguiente pregunta, ojalá que la respondas bien. ¿Qué nombre tiene la banda de rock de Johnny Tep? ¡Ay, no! ¡Este, los locos del norte! ¡Uy, no! ¡Mi querido Joe! ¡Vámonos! Hollywood Vampires lo acababan de decir, ¿no? Tú vas a ser el Mexican Vampire. ¡That's right! Muy bien, that's right. ¡Ok! Natalia Sutil, ¿tú puedes? No, no puedo, pero venga. ¿Cómo se llama el personaje de Johnny Tep? En el llanero solitario. El medio. Cinco. José, Juan, Luis, Brian, Kevin. En... ¡Ninguna mujer al agua! Oye, se llamaba Toro. En español, Toro, en inglés, Tonto. ¡Vente, vente! ¡Vente para acá! ¡Mi querido Alan Mora! ¡Ya el último! Alan, tú te la sabes. Completa. ¡Ah, hijo! Ahí te va, fíjate, te voy a... Está fácil. Ajá. Completa el título. Piratas del Caribe, la venganza de... La venganza de... La venganza de... ¡Cuatro! ¡Del dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Hombre al agua! ¡Ahí está! Ay, digo... No se la sabía. Johnny Tep, ya viste la mitad de nuestro equipo, si es fan, obviamente. Muy bien. Muy bien. Y bueno, pues feliz cumpleaños, ¿no? Felicidades. Gracias. Al tercer piso, casi. No, en qué. 50, 61. 61. Pues bueno, muchachos, esto fue Hombre al Agua, mi querido Johnny Tep, muchas gracias. Síganos en las redes sociales, ¿no? ¿Tienes redes sociales? Sí, Johnny Tep, mexicano everywhere. ¡Ahí está! Seguimos con Nace en Vega, la alegría. ¡Quinta semana! ¡Nádenle, muchachos! ¡Ahí viene el tiburón! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡No, pare, sigue, sigue, sigue! ¡El tiburón! ¡Ay, Dios mío! Oigan, cambiando de tema, Azteca 1 te trae una nueva y emocionante aventura. El reality de la isla desafió en Grecia y Turquía. Mañana a las 8.30 de la noche. ¿Por dónde, mi querida Natalia? Solo por Azteca 1. ¡Hombre, por supuesto! Se pone increíble. Ya está Lugini preparado, los nuevos concursantes. ¡Mira, ahí ya están! Dios mío, creo que esta temporada va a estar de infarto, ¿eh? Porque hay muy buenos personajes, van a dar mucho contenido, así que espero que no se la pierdan. Así es. Y yo seguramente voy por Rey. ¡Ay, mira quién es hasta aquí! ¡Ah, sí! ¡Mira, Johnny Tep! Todavía continúa con nosotros. Iba yo al baño, pero... No, ¿es aquí? Oye, Gabriel, ¿tú entras a la isla o no, hermano? Claro que sí, porque no estoy acostumbrado, soy un viejo pirata. ¡Eso me encanta! Bueno, te queremos agradecer mucho que hayas estado aquí con nosotros. Gabriel, te seguiremos en las redes sociales, también en tu nueva andadura con ese grupo musical, así que gracias. ¡Mexica Vampires! Muy pronto. ¡Mexica Vampires! Perfecto, cuando quieran los tres para acá, por favor, ¿eh? Queremos la exclusiva del nuevo sencillo, cualquier cosa, aquí en Venga la Alegría, ¿va? Ya están. ¡Ay, qué padre! Aquí nos vemos. Así es, ahora vamos, porque tenemos algo muy especial, ¿verdad, Pedro? Así es, porque tenemos aquí un grupo musical bien importante, sí, encabezado por una joven talentosa, uy, con un hambre de comerse al mundo, única, ¿eh? Ella es... Miquela Nat. Ella es Santa Griega y viene a poner ritmo en ese domingo aquí en Venga la Alegría, fin de semana. ¡Bienvenida a Santa Griega! ¡Vamos! ¡Gracias!